¿Nunca te han traído el pedo? Ah, machín. Y eso siempre va a pasar. Me han tocado igual jefes, coroneles generales que te traen como trompo, pues, vuelta y vuelta y vuelta y te quieren hacer rajar. Inclusive hubo una ocasión, hablando también de eso, me tocó un capitán muy reglamentario, ¿no? Entre comillas, él siempre decía que era de los formados del colegio, los malhechos del colegio. De arma y avarilla. Sí, un capitán ya arriba de 25 años. Estoy hablando que ese capitán ya tiene ahorita de servicio. Creo que hasta ya lo corrió el ejército, ¿no? Usted debe tener como 35 años de servicio. Ah, pues ya. Eran de los que se formaran anteriormente en el colegio con una disciplina muy rígida, con... Tabla. Tabla, con castigos. Cofre, tabla. Cofre, tabla. Baño, tabla. Todo, todo, todo. Dormir, tabla. Espectar, tabla. Eran de los que quedaron ahí traumados, pues, ese tipo de gente, ¿no? Entonces, pues, sí, yo tuve muchos problemas con él, inclusive, me obligó a meter mi baja, ¿no? Yo hice dos veces mi baja, pero como dice, pues, el dicho en el ejército, ¿no? La metí al locker. Ahí ya no la cae, pues. O sea, yo no les doy el gusto. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba en aquel tiempo 13 años de servicio. No, pues, no. Yo no iba a echar 13 años a la basura por una persona, ¿no? Por gusto, pues. Pues, ahorita, pues, sí sigue, se presenta ese tipo de gente, ¿no? Tanto como en trofeoficiales, jefes, que son un poquito duros, que a lo mejor tuvieron una formación más disciplinada, ¿no? Pero a la vez también es bueno, ¿no? Aprender algo de ellos. No siempre. Pero sí es bueno aprender. Las cosas buenas, pues. Exactamente, las cosas buenas. Cosas malas que ustedes vean, pues, no las tomen así de simple. No las tomen y hagan lo que tengan que hacer. Pero sí me ha tocado, tanto como jefes oficiales, generales, inclusive por ahí, que, este, te traen, este, como trompo, pues. Cuando te pasan de consigna, ¿no? Ah, sí. Pasaron de consigna, este, hubo un teniente. Para eso es como si fueras un delincuente, pues. ¿Qué te trae? Había un teniente que no sé qué rollo hubo ahí de que, pues, le caí mal, yo creo. Y era del que enumeraban los servicios, ¿no? Y digo, órale, güey, cierra, cierra. Y hasta que un día me subieron con un teniente, que era ver, que era ver, toda madre. Era su teniente en ese tiempo y ya después ascendió. Era un borrachale. Ya después en otro podcast vamos a hablar de los borrachales, ¿no? Ah, y, y, y me dice, me habla. Oye, güey, ven, me dice. Sí, oye, mi teniente. Qué rollo, qué hiciste, me dice. ¿Qué hiciste? ¿Por qué, conte? Porque cuando te, si te nombraron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? Él va de consigna. Entonces, qué pedo, güey. No, pues, no sé, mi coño. Ah, dale salida. Dicen, no, que vamos a chambear bien y todo el rollo y esto y lo otro, ¿no? Pero hay gente que, o sea, hay mandos que muchas veces te agarran de consigna por cualquier cosa. Que porque a lo mejor te lo pusiste al pedo. Que porque a lo mejor ese día amanecieron mal. Y, pues, o sea, hay que... Es como todo, o sea, hay momentos en que, de una manera, se levantan, ¿no? Con, con, con una autoestima chingona, ¿no? Con una moral chingona. Arriba. Y hay días que ni el sol, ni nadie te calienta, ¿no? O sea, cualquier, cualquier cosita que te hablas, este, contestas de una manera, pues, lógico, ¿no? Pues, mal. Pero ese es un comportamiento muy común en el ser humano, ¿no? Pero hay que saber también. Es que en el ejército, ¿no? En el ejército, no, no puedes tú hacer eso. Porque si no, te resta, ¿no? Ahí debes de ser disciplinado, debes de tomar en cuenta todo eso. Sí, tienes que saber muy bien, o sea, tienes que tener conectado el cerebro con la lengua. Así. Así, porque sí. Cuidado muchas veces las palabras, lo que dices, lo que contestas. Porque dentro del medio militar, este, hay oficiales que están bien preparados, ¿no? Y muchas veces las palabras que tú dices, ellos la interpretan como una amenaza, como que una desobediencia, una persona indisciplinada, ¿no? Hasta una subordinación. Exactamente. Y no les puedes decir tú que no, porque ellos, como decimos por ahí, ¿no? Con el... Ellos te tienen agarradito, ¿no? Con el libro en la mano, te aterrizan. Sí, aquí estás, aquí estás. Y tú me contestas así, ¿no? Te dan el golpe, como decimos por ahí, este, el golpe del guante blanco, ¿no? Te dicen, te sacan el código, te sacan el código, dice en el artículo, dice que las ademanes al superior y vas para adentro. Con eso, con eso, con eso es la mejor herramienta que te meten al bote, pues. Te levantan acta y te vas a... Son personas que, como dice, por el dicho, ¿no? El perro que ladra no muerde. Entonces, cuídate del perro que no ladra, porque es el que te va a poner firmes y como debe ser, ¿no? Y aquellos que dicen que... Son los últimos que ponen un mal ejemplo, ¿no? Y no te hacen nada. Pero ese tipo de personas, hay que tener el respeto. Y sobre todo, pues, escuchar lo que es lo que están diciendo, ¿no? Para que no caigas en ese detalle de que te quieren arrestar por... Por un motivo que te estás diciendo, ¿no? Y con los libros en la mano y con los reglamentos, vas para adentro, ¿no? Pero sí es muy común el comportamiento del ser humano de que a veces te levantas de buenas, a veces te levantas de malas por las mañanas. O vas de buenas a tu trabajo y ahí te hacen enojar porque fulano en primer lugar no quiso sacar un trabajo que le dieron. O el clásico que falta, ¿no? Que, no, pues, faltó fulano, ahora te montas de guardia, te montas de jueza. O vas a la base de operaciones, ¿no? Y dices tú, oiga, pero es que yo cumplo yo esto y lo otro. Pues sí, lo cumples, pero... No hay más. Alguien tiene que hacer el trabajo de otro. Alguien tiene que lavar los platos que otro viene en sociedad. No, pues, mira. No, pues, mira. Ya ahora sí que... Yo me estuve chulura. Lo planteé para terminar. Fíjate que estaría bueno... Estaría bueno... Estaría bueno hacer algo relacionado a la prisión militar. O sea, hablar un tema relacionado más, un poquito más a fondo de eso. Y estaría bien adquirir algo de ahí. O sea, adquirir algo de una prisión militar. Porque hay mucha tropa, mucho personal que esté adentro que se dedica para... Ustedes no sabían y a lo mejor tienen alguna prisión cerca de sus casas. Ya ves que estos elementos se encuadran, o sea, son muchas cosas. Y creo que los días domingos son cuando puedan ir la gente, pues... A visitar o a comprarles algo, pues, que con ellos ellos se mantienen. Porque al final de cuentas su sueldo se reduce muchísimo. Que, pues, no, para mantener una familia no les alcanza. Entonces me gustaría hacer algo más adelante en relación a eso. Vamos a ver. Todo depende de cómo la tropa, cómo la gente, las personas que llegan a... Van apoyando a estos sillos. Apoyan con su mensaje, con su like, con sus opiniones, con compartir. Y esto crece. Vamos a llevar esto un poquito más allá. Y todo en el buen sentido. De mantener lo que es el tema, o más que nada las Fuerzas Armadas, donde deben de estar. O sea, vamos a cuidar lo que es la imagen hasta donde se pueda, ¿no? Pero, claro, estamos entre las tropas y entre las tropas podemos hablar cosas que nos pasan. Experiencias, más que nada, no vamos a murmurar. Sino que simplemente vamos a hablar de lo que nos ha pasado. Y, pues, todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Cómo la ves? Así, amor. Así va a decir. Entonces, pues, yo creo que... ¿Cómo te la pasa esta hora? ¿Chilo? ¿Otra? ¿Para toda madre? Entonces, yo creo que, pues... ¿Qué la vamos a parar? No se pierdan los demás capítulos. No se pierdan los suscríbanse si no se han suscrito. Y, pues, sin nada más que decir, yo soy el Sargento 43. Y nos vemos en el siguiente Podcast Raza, ¿sale? Todo bien.